Noticias La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca, a través de nuestro canal de YouTube y Facebook La Lupa Araucana, y nuestra página www.laluparaucana.com, transmitiendo desde la capital de Arauca. Esto es Noticias La Lupa Araucana. Hola, ¿qué tal? Excelente noche para todos. Saludamos a todas las personas, a todos los cibernautas que hasta ahora se conectan con nosotros. Hoy, miércoles 11 de diciembre, a través de nuestras redes sociales, les damos la más cordial bienvenida a una nueva emisión de su noticiero La Lupa Araucana. Y seguidamente los invitamos a ver los titulares de las noticias más importantes hasta el momento, aquí en el departamento de Arauca. Un juez de la República envió a la cárcel al líder social José Vicente Murillo Tobo. La Fiscalía General de la Nación y la Vigil los trasladaron a la capital del país. Policía Nacional logró la captura de alias Tres Tiros, cabecilla de los sicarios de la guerrilla del ELN. Los operativos y la captura se realizaron en Saravena. Contratista desde el año 2016 abandonó la obra del Parque de la Laguna Madre Vieja. Más de 500 millones de pesos quedaron enterrados en el lugar. Vuelvijuega, comedor del adulto mayor en el barrio Miramar, fue robado por los delincuentes. Esta vez se llevaron las sillas y las mesas donde reciben sus alimentos. Gobierno Departamental convocará sesiones extraordinarias a la Asamblea Departamental para el estudio de varios proyectos. La mayoría serán donaciones de terreno. La Administración Municipal de Arauca sigue recuperando varias entidades del municipio capital que se encontraban abandonadas. Se le hizo una buena inversión. Representante de la Cámara, José Vicente Carreño, será quien revise el proyecto de ley que crea la categoría municipal de ciudades capitales. Esto sería por la gran problemática migratoria que se vive en Colombia. Un juez de control de garantías envió a la cárcel al líder social José Vicente Murillo todo por los vínculos con la guerrilla del ELN. De inmediato la Fiscalía General de la Nación y la de JIN lo trasladaron a la ciudad de Bogotá. Un juez de control de garantías del municipio de Arauca legalizó la captura y envió a un centro carcelario al líder de las organizaciones sociales del Departamento de Arauca, José Vicente Murillo Tobo, sindicado por varios delitos, uno de ellos por tener vínculos directamente con el Ejército de Liberación Nacional, ELN. Durante dos días se cumplieron las audiencias en el Palacio de Justicia de la capital araucana y el día anterior el juez de control de garantía lo envió a la cárcel y de inmediato la Fiscalía General de la Nación y la de JIN. La Policía Nacional lo trasladaron a la capital del país. Recordemos que el líder de las organizaciones sociales fue capturado el fin de semana en el municipio de Saravena por un grupo élite de la Fiscalía General de la Nación y de la DIJIN de la Policía Nacional. A José Vicente Murillo Tobo, líder de las organizaciones sociales en el Departamento de Arauca, la Fiscalía General de la Nación los indica por los delitos de rebelión, concierto para delinquir agravado, secuestro simple y obstrucción de las vías públicas en esta región del país. El ente acusador los indica de haber participado en el secuestro de un ingeniero de la empresa contratista de ISMOCOL, quien fue sacado a la fuerza de las instalaciones de esa oficina en el municipio de Saravena y llevado en un taxi y entregado al Ejército de Liberación Nacional ELN. La Fiscalía General de la Nación y la DIJIN, luego que el juez de control de garantía lo enviara a la cárcel, de inmediato procedieron a trasladarlo desde la capital de Arauca hasta la ciudad de Bogotá, donde fue recluido, al parecer, en La Picota. Aunque la defensa aseguró que las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación no son suficientes para enviarlo a la cárcel, el juez de control de garantías decidió enviarlo porque son un peligro para la sociedad y que podrían obstruir la justicia. Y las autoridades del departamento de Arauca capturaron a alias Tres Tiros, cabecilla de sicarios de la guerrilla ELN en el departamento de Arauca. Sería quien asesinó a la juez de la República en el municipio de Saravena. En las últimas horas, la Policía Nacional en el departamento de Arauca capturó a alias Tres Tiros, jefe de los sicarios de la guerrilla del ELN en esta región del país. También se les indica el asesinato de varios uniformado y de la juez en el municipio de Saravena. La Policía Nacional se permite informar a la opinión pública que en días pasados, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, se logra la captura de un sujeto denominado como alias Tres Tiros. Este sujeto operaba en el municipio de Saravena, Itame. Es el cabecilla de la red de sicarios del Ejército de Liberación Nacional frente de Guerra Oriental. A este sujeto, según información recopilada con personas que han dejado las armas, se le atribuyen más de 100 homicidios, de los cuales 38 ya están siendo investigados por las autoridades judiciales. Es importante resaltar que esta persona tenía más de 20 años al servicio de esta organización criminal. El comandante del departamento de Policía Arauca, Coronel Darío López, manifestó que este sicario estaría involucrado en el asesinato de varios miembros de la Policía Nacional y el Ejército. Durante los procesos investigativos que se han adelantado, se ha podido establecer que aparentemente este sujeto puede estar inmerso en el asesinato de siete integrantes de la Policía Nacional, diez integrantes del Ejército, 21 homicidios selectivos, ha participado en nueve acciones terroristas y dos tentativas de homicidio. Este sujeto era el encargado de coordinar y articular acciones terroristas contra la fuerza pública y realizar acciones contra la población civil, generalmente materializadas a través de homicidios selectivos. Es importante resaltar que a este sujeto se le atribuyen algunos homicidios de cierta connotación que han ocurrido en el departamento de Arauca. El alto oficial aseguró que también estaría detrás del atentado del exalcalde del municipio de Tame. El atentado que se perpetró en el año 2016 y 2017 contra la integridad del exalcalde de Tame. El 12 de agosto del 2014, el asesinato de Pedro Antonio Borges, secretario de Desarrollo Social del municipio de Saravena, donde también resultó asesinado su escolta. El 22 de marzo del 2011, el asesinato de la señora Gloria Costanza Gaona Rangel, juez penal del circuito de Saravena. Igualmente, el 8 de abril del 2005, perpetró el homicidio del señor Jorge Benito Martínez en la ciudad de Bogotá, acción en la que también asesinó al patrullero Rodrigo Piedadita Gómez, quien intentó impedir el ataque y también resultó herida una menor de edad. A través de la información que se recolectó en este proceso investigativo, también se pudo determinar que aparentemente este sujeto estaba preparando una acción terrorista en la ciudad de Bogotá, lo cual se iba a materializar en la primera semana del mes de diciembre. Las autoridades del departamento de Arauca realizaron un proceso de investigación para dar con la captura y las pruebas en contra de este sicario del ELN, alias Tres Tiros, operaba en los municipios de Saravena y Tame, en el departamento de Arauca y también en la capital del país. Bueno, es un proceso investigativo de la Policía Nacional en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, casi un año donde nuestras unidades investigativas han venido recolectando todos los elementos materiales de prueba para hoy dar esta importante noticia a la sociedad araucana, donde podemos establecer el esclarecimiento de algunas acciones armadas y homicidios que se han presentado en esta zona del país. Este es un golpe contundente contra el Frente de Guerra Oriental. Hemos capturado al cabecilla de la red de sicarios de esta organización y con esto estaremos salvando vidas, estaremos evitando que muchos ciudadanos de este departamento sean asesinados por esta organización criminal. ¿Pero quiere decir que operaba en Arar, en el departamento de Arauca y en la ciudad de Bogotá? Bueno, este sujeto se pudo establecer que las acciones que realizó específicamente las desarrolló en el municipio de Tame y Saravena y algunas acciones también las desarrolló en la ciudad de Bogotá. Por último, indicó que la captura se logró en el municipio de Saravena. La captura se realiza en el municipio de Saravena en una diligencia de allanamiento y registro coordinada con la Fiscalía General de la Nación. Alias Tres Tiros, fue puesto a disposición de las autoridades competentes para su respectiva judicialización. Y comunidades del barrio Miramar denunciaron que el contratista del parque, al lado de la Madre Vieja, lo abandonó desde el año 2016. Más de 500 millones de pesos se encuentran enterrados en un parque que nunca ha funcionado. Habitantes del barrio Miramar de la capital araucana denunciaron que el contratista de un parque que está ubicado al lado de la Laguna Madre Vieja, lo dejó abandonado desde el año 2016. La verdad es que ese contrato se encuentra ahí la obra abandonada, inconclusa, por parte del señor contratista. No sabemos ni entendemos por qué la obra no se terminó. Cuando el contrato manifiesta que ese contrato es del 2016, estamos en el 2019. Y aún, pues, ahí vean que hay unos materiales, los cuales se han llevado todo lo que queda y lo otro también se está deteriorando. Una obra que no ha sido entregada, una obra que no sabemos por qué nadie responde, ¿sí? Una obra que se ofreció que iba a ser para el goce y el disfrute de la comunidad de los barrios libertadores y Miramar, porque esa obra está en los dos barrios, ¿sí? Y la verdad, pues, nosotros hemos venido manifestando nuestro inconformismo. Hicimos una visita con el DNP, ¿sí? Estuvimos allí y, pues, la verdad, tampoco ha surtido ningún efecto el trabajo del DNP con referente a esa obra inconclusa. El líder comunal, Carlos Alberto Anzola, manifestó que sólo han informado a los entes de control del departamento de Arauca. Nosotros solamente lo que hemos acudido es a los entes de control, ¿no? A los que tienen que hacer el trabajo de investigación, ¿sí? Entonces, ellos tienen que llamar al señor contratista, a la interventoría, porque también hace parte también de eso, es la falta de interventoría. Entonces, que ellos respondan a la comunidad y que el contratista y la interventoría le respondan al gobierno departamental. La comunidad lo que quiere es que se termine esa obra y que se entregue para el servicio de la misma comunidad. El presidente de la Junta de Acción Comunal del Barrio Miramar aseguró que en este parque se encuentran enterrados más de 500 millones de pesos. Esta obra tiene más o menos un valor de más de 500 millones de pesos. Eso es lo que se manifestó por parte del señor contratista y, de verdad, pues, ahí no van más de 100 millones de pesos que se hayan construido. Entonces, ¿dónde está la otra plata? ¿Y por qué no se ha construido la obra? Es lo que nosotros pensamos, ¿no? Ahí hacemos el llamado a los entes de control y lo mismo también al gobierno departamental para que, antes de que finalice este gobierno, pues, la comunidad pueda tener garantizado que esta obra se va a construir y se va a entregar a la comunidad. Y de lo contrario, pues, le corresponde a los entes de control, como la contraloría, sí, la procuraduría, entrar también a que nos ayude porque la comunidad sí ha denunciado eso, la comunidad sí se ha venido manifestando, pero la verdad, pues, uno espera de que la tarea la cumplan los entes de control, por los cuales ellos tienen la misión y la visión de que las denuncias ciudadanas, pues, tengan algún eco y que la comunidad lo que denuncie, pues, se corrija para que las obras no queden como elefantes blancos, como muchas han quedado aquí en nuestro municipio. El parque, ubicado al lado de la Madre Vieja, del barrio Miramar, Libertadores, fue desvalijado por los vándalos. Vamos a una breve pausa comercial. Es minutos, más información, aquí en su noticiero La Lupa Araucana. No se desconecten. ¡Llegó la Navidad! ¡La Navidad llegó Arauca! Te invitamos este 15 de diciembre en el centro de convenciones a las 5 de la tarde ¡A disfrutar de la Navidad! ¡Feliz Navidad! En el A, es el Pueblo. Es la esperanza. Es una oportunidad de progreso. Es sentido de pertenencia. Es paz. Es territorio. Guamarabó. Es mi empresa. Su empresa. Nuestra empresa. Y la empresa de todos los araucanos. En el ART, energía que humaniza el desarrollo. En esta época de compartir en familia y celebrar los logros cumplidos, la Cámara de Comercio del Pie de Monte Araucano, liderada por su junta directiva, presidente ejecutivo y equipo de trabajo, agradecen la confianza depositada y desea a todas las familias del Departamento de Arauca, que en estas fiestas aflore el perdón y la paz en cada uno de sus hogares. Esperamos el próximo año seguir prosperando juntos y continuar apoyando lo nuestro. ¡Feliz Navidad y productivo año nuevo! Plan de negociación con IDEAR cumples y ganas. ¿Qué es? Son alternativas de pago que ofrece el Instituto de Desarrollo de Arauca IDEAR para que los clientes que se encuentran en Mora puedan normalizar el estado de sus créditos. Alternativas del plan. Primero, pago total. Oportunidad de cancelar el valor total de la deuda sin recargos por Mora. Esta alternativa ofrece beneficios como descuento del 100% de intereses de Mora y actualización del estado en la Central de Información Financiera. Segundo, acuerdos de pago. Convenio entre el IDEAR y el cliente sobre la forma en que se cancelará el valor adeudado. La alternativa ofrece beneficios como plazo de hasta 24 meses, descuento del 100% de intereses de Mora, aplica para clientes con Mora no mayor a 180 días y clientes en cobro jurídico. Tercero, reestructuración. Es el otorgamiento de nuevas condiciones financieras al saldo del crédito para facilitar su pago. Esta alternativa ofrece beneficios como periodo de gracia de hasta 6 meses, descuento del 100% de intereses de Mora. Aplica para clientes que anteriormente hayan realizado reestructuraciones. Cuarto, refinanciación. Es una alternativa para que los clientes que se encuentran al día puedan ajustar el valor de la cuota de su crédito. Esta alternativa ofrece beneficios como ampliación del plazo del crédito para disminuir el valor de la cuota y participación en el sorteo de premios sorpresa. Mayores informes en nuestro canal presencial, todas las oficinas en los municipios del Departamento de Arauca, a través de nuestra línea telefónica 885-3178, extensión 115, o a través de nuestro canal virtual al correo cartera arroba idear.gov.co o atención al cliente arroba idear.gov.co. El plan de negociación estará vigente hasta el 30 de diciembre de 2019. Aplican condiciones y restricciones. La Alcaldía Municipal de Arauca informa a la población no afiliada en salud colombiana y venezolana que tenga nivel 1 o 2 del CISBEN o pertenezca a poblaciones especiales como víctima e indígenas. Acercarse a las oficinas de las EPS ubicadas a tramitar su afiliación. Deben presentar fotocopias del documento de identidad y para la población migrante venezolana, el documento válido es el permiso especial permanente, pasaporte, salvoconducto o cédula de extranjería. Secretaría de Salud Municipal en Arauca. Creemos y podemos. Delincuentes dejaron sin dónde comer a las personas de la tercera edad que diariamente reciben los alimentos en el comedor del barrio de Llamar. Los ladrones se llevaron las sillas y las mesas donde comían los abuelitos. Vuelve y juega. Los delincuentes ingresaron en el comedor de las personas a la tercera edad en el barrio Miramar del municipio de Arauca. Los ladrones se llevaron las sillas y las mesas. Le cuento sinceramente que no sé a qué hora fue que se metieron, si fueron a las 2 o 3 de la mañana. ¿Quién sabe? ¿Y qué error? Las mesas de segundo y en la primera fue los ventiladores. Para uno de los beneficiarios del programa de alimentación del adulto mayor, por el sector de la cancha ingresan muchos delincuentes. El problema que hay aquí primero que todo es que este comedor tiene dos entradas y aquí mantiene en esta grada que hay aquí al frente, usted mira, mantiene siempre que se ve en eco y colombianos también que son bazuqueros. Mantienen ahí, como la puerta no mantiene cerrada, mantiene, eso está todo el tiempo, está abierta. Entonces ahí llega mucha gente que como usted sabe que como a este comedor nunca le han tenido un cariño entre los dos presidentes que hay de la asociación, porque ninguno de nosotros no tenemos representación, porque tanto a los del comedor tenemos que brindarle atención, cariño, porque ustedes nos están brindando ese almuerzo y nosotros los adultos no ayudamos a cuidar porque eso no pertenece a nosotros. También tener, cuando se hace, como dicen, sapear uno al otro que hay mucha gente llegando porque aprovechan los puertos y nada para sacarse. También señaló que en el primer hurto se llevaron los ventiladores y ahora se llevaron las sillas. A los ventiladores, después vinieron y se llevaron las sillas, ahora se llevan las mesas. Yo creo que eso es como mucha envidia con ese comedor, porque lo que están haciendo es contra el adulto. Nosotros los adultos mayores necesitamos que nos respeten, porque esto es no respetarnos. Si hay unos que no se atreven a decir nada, pues nosotros también. Yo siempre he ido a favor del comedor, porque nosotros somos los que nos estamos sirviendo, todos los adultos nos estamos sirviendo de esos alimentos que ustedes nos están brindando. El coordinador de este comedor, Jaime Mojica, manifestó que en este sector se presenta mucha inseguridad y la policía no asiste. Aquí repetidas veces han robado, ¿por qué? Porque esto es una inseguridad de noche. Aquí después de las 7 de la noche encuentra usted toda índole de bazuqueros, ladrones, desechables. No hay control de ninguna índole. La policía tiene conocimiento de ello, porque la vez pasada se le informó del robo que hubo anteriormente, pero ellos diga usted en la semana que vendrán una o dos veces, el resto viene desocupado, eso. Esto es una inseguridad totalmente. Vea los ventiladores, hace como cuatro o cinco meses se los robaron, ni siquiera se han preocupado ni la alcaldía, ni la gobernación, ni el contratista en dar un solo ventilador. Y así va a suceder con las mesas lo mismo. Los abuelitos solicitaron a la alcaldía de Arauca ubicar un celador en este comedor para las personas de la tercera edad. Y la Administración Departamental convocó a sesiones extraordinarias a la Asamblea Departamental para el estudio de varios proyectos. Estas serían las últimas sesiones de la Asamblea de este 4M. La Administración Departamental de Arauca, al parecer a partir del 12 de diciembre del presente año, convocarán a sesiones extraordinarias a la Asamblea Departamental para el estudio de algunos proyectos. Hay unos proyectos que se están revisando por parte de las diferentes secretarías con el fin de ajustar y dejar prácticamente algunos temas claros. Por eso creemos que en el transcurso de la semana el señor gobernador puede estar haciendo la convocatoria a extras a la Asamblea Departamental. Hay proyectos que tienen que ver con donaciones a los municipios, donaciones a las diferentes entidades que pues obviamente tiene que dejarse solucionado y otros temas de unos proyectos que están ajustando otras secretarías. El Secretario de Gobierno y Seguridad Ciudadana del Departamento de Arauca, Carlos Eduardo Pinilla, manifestó que estas serían las últimas sesiones extraordinarias de este gobierno. Sí, claro, ya por el tiempo no da para más. Sería esta convocatoria, vuelvo a reitero, es una cuestión extraordinaria con el fin de ajustar algunos temas y no dejarle cosas inconclusas al próximo gobierno. También en los proyectos que presentará la Administración Departamental a la Asamblea se encuentran algunas donaciones de algunos terrenos a municipios. El alcalde de Arauca recuperó varias empresas que son del municipio capital durante su cuatrenio como la S. Jaime Alvarado Castilla en la Plaza de Mercado. El ancianato y el cementerio se le realizaron algunas adecuaciones. La Administración Municipal de Arauca en sus cuatro años recuperó la S. Jaime Alvarado Castilla que se encontraba olvidada por los gobiernos anteriores. También recuperó algunas otras empresas del municipio. Entre una recuperación de la S. Alvarado y Castilla, la estamos recuperando, se hicieron unas obras adentro, también corregimos el alcantarillado, corregimos toda esa vía de los fundadores. Hoy en día está mucho mejor todo este sector y corregimos ese centro que tanto lo necesita Arauca y lo adecuamos a unas mejores condiciones, que sea una empresa del municipio. Según el alcalde de Arauca, Benjamín Chocadagüí, el ancianato de la capital araucana también se le realizaron algunas adecuaciones. Otra empresa que le metimos la mano duro fue al ancianato, al centro del adulto mayor, donde hicimos una adecuación, le hicimos unos baños, baños para discapacitados, hicimos el comedor, la cocina, ampliamos los cupos para los dormitorios e hicimos capillas para oración, todas estas cosas y el entorno. Hoy el ancianato nuestro tiene unas condiciones dignas para nuestros ancianos. El burgo maestro aseguró que la plaza de mercado del barrio del centro también se le realizaron algunas obras para prestar un mejor servicio. También como alcalde iniciamos también una reconstrucción de las plazas de mercado del centro y del barrio Unión, las cuales las adecuamos y están en unas condiciones excelentes, unas plazas de mercado competitivas con cualquier plaza de otra ciudad capital, las recuperamos. Otra de las obras que se está realizando en el municipio de Arauca es el mejoramiento al cementerio municipal. También recuperamos el cementerio de Arauca, que esa es otra empresa del municipio, donde hay unas inversiones y se está terminando. Por último aseguró que la empresa de servicios públicos de Arauca en Serpa se le realizó una gran inversión en la adecuación de algunas bombas de impulsiones. También nunca descuidamos en Serpa. O sea, Carlos, usted sabe que en Serpa si yo no hubiera estado de alcalde, yo creo que ya lo hubieran liquidado. Yo en Serpa creo que le giré cerca de 25 mil millones de pesos en este cuatrenio para repotenciar en Serpa con bombas para el alcantarillado, con bombas para el suministro de agua potable. Usted sabe que hubo una persecución y eso está en investigaciones en la fiscalía, donde las dos barcazas se hundieron de manera sospechosa, diría yo, para que quedáramos sin luz. También, perdón, sin el agua. Me la ingenía y hemos podido salir avante en esto. Hoy en día, si usted revisa, por ejemplo, todo lo que hemos hecho con el Serpa, cambiamos rejillas, hemos hecho reparcheos. Hoy en día el alcantarillado de aguas negras casi que no se está regando por las calles de Arauca como venía pasando antiguamente, debido a que hemos suministrado una cantidad de bombas de impulsión para mejorar el alcantarillado de Arauca. Ya usted no mira esos regueros de aguas negras en las calles de Arauca. Todo eso lo hemos podido sanar gracias a la intervención de los señores del Serpa, que con ellos hemos hecho estos convenios junto con la alcaldía y hemos podido fortalecer la empresa de servicios públicos de Arauca. Así, el alcalde de Arauca, Benjamín Socadagüí, antes de salir de su gobierno, sigue entregando obras en el municipio capital. En esta época de compartir en familia y celebrar los logros cumplidos, la Cámara de Comercio del Pie de Monte Araucano, liderada por su junta directiva, presidente ejecutivo y equipo de trabajo, agradecen la confianza depositada y desea a todas las familias del Departamento de Arauca que en estas fiestas aflore el perdón y la paz en cada uno de sus hogares. Esperamos el próximo año seguir prosperando juntos y continuar apoyando lo nuestro. ¡Feliz Navidad y productivo Año Nuevo! Plan de negociación con IDEAR Cumples y Ganas ¿Qué es? Son alternativas de pago que ofrece el Instituto de Desarrollo de Arauca IDEAR para que los clientes que se encuentran en Mora puedan normalizar el estado de sus créditos. Alternativas del plan Primero, Pago Total Oportunidad de cancelar el valor total de la deuda sin recargos por Mora. Esta alternativa ofrece beneficios como Descuento del 100% de intereses de Mora y actualización del estado en la Central de Información Financiera. Segundo, Acuerdos de Pago Convenio entre el IDEAR y el cliente sobre la forma en que se cancelará el valor adeudado. La alternativa ofrece beneficios como Plazo de hasta 24 meses Descuento del 100% de intereses de Mora Aplica para clientes con Mora no mayor a 180 días y clientes en cobro jurídico. Tercero, Reestructuración Es el otorgamiento de nuevas condiciones financieras al saldo del crédito para facilitar su pago. Esta alternativa ofrece beneficios como Periodo de gracia de hasta 6 meses Descuento del 100% de intereses de Mora Aplica para clientes que anteriormente hayan realizado reestructuraciones. Cuarto, Refinanciación Es una alternativa para que los clientes que se encuentran al día puedan ajustar el valor de la cuota de su crédito. Esta alternativa ofrece beneficios como Ampliación del plazo del crédito para disminuir el valor de la cuota Y participación en el sorteo de premios sorpresa. Mayores informes en nuestro canal presencial Todas las oficinas en los municipios del Departamento de Arauca A través de nuestra línea telefónica 885-3178 Extensión 115 O a través de nuestro canal virtual al correo cartera Arrobaidear.gov.co O atenciónalcliente Arrobaidear.gov.co El plan de negociación estará vigente hasta el 30 de diciembre de 2019 Aplican condiciones y restricciones La Alcaldía Municipal de Arauca informa a la población no afiliada en salud colombiana y venezolana Que tenga nivel 1 o 2 del CISBEN O pertenezca a poblaciones especiales como víctima e indígenas Acercarse a las oficinas de las EPS Ubicadas a tramitar su afiliación Deben presentar fotocopias del documento de identidad Y para la población migrante venezolana El documento válido es el permiso especial permanente Pasaporte, salvoconducto o cédula de extranjería Secretaría de Salud Municipal en Arauca Creemos y Podemos En el AESP Es la esperanza Es una oportunidad de progreso Es sentido de pertenencia Es paz Es territorio Guamaraó Es mi empresa Su empresa Nuestra empresa Y la empresa de todos los araucanos Enelar, energía que humaniza el desarrollo El representante a la Cámara del Departamento de Arauca, José Vicente Carreño Fue designado por el Congreso de la República Para que revise el proyecto de ley que crea la categoría municipal de ciudades capitales El representante a la Cámara, José Vicente Carreño, fue designado en la plenaria de la Cámara Como uno de los miembros de la subcomisión para revisar el proyecto de ley que crea la categoría municipal de ciudades capitales Teniendo en cuenta que los ponentes José Daniel López y Harry González Avalaron dos proposiciones de Carreño para fortalecer las ciudades capitales fronterizas El legislador araucano logró convencer a los ponentes de que antes el problema migratorio de personas venezolanas Era necesario tener un tratamiento especial para las ciudades capitales fronterizas Con el fin de redistribuir los recursos para cargas adicionales En el entendimiento que el primer impacto migratorio se da en la región fronteriza Y su repercusión es el resto del país Depende de la manera como se afronte en estas ciudades capitales Asimismo los ponentes acogieron otra proposición de Carreño En el sentido de que en menos de 12 meses El Gobierno Nacional debe reglamentar un conjunto de disposiciones Para las mencionadas ciudades capitales fronterizas Lo que en últimas consigue que éstas tengan un tratamiento diferencial y específico Para enfrentar de manera más efectiva fenómenos tan preocupantes como es esta migración De otro lado, el representante de la Cámara, José Vicente Carreño Rindió la ponencia al proyecto de ley que establece un régimen especial para los corregimientos, municipios, departamentos y regiones de fronteras de Colombia Donde incluyó además la formulación, implementación y evaluación de políticas públicas Para ser concertadas entre el ente nacional, departamental y local Y llegamos al fin de una emisión más de Se nos hicieron la lupa arabucana Agradecemos a todas las personas que hoy se conectaron con nosotros a través de nuestras redes sociales Nuevamente, como todos los días, los invitamos a que lo hagan mañana jueves Muy en punto, de las 6 y 30 pm Les deseamos feliz noche a todos ¡Gracias!